No, 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 wey ¿Con eso monitoreas? Sí, donde está la... abajo, al lado de la azul se encuentra un cuadrado el valor a la izquierda a la izquierda, donde está la bocinita le das click a la bocina ¿Cuál bocina es? Esa, abajo, abajo esa bocina ¿Ya? Ya puedes entrar, no sabes lo que vosotros ¿Qué soy yo? ¿Se entiende? Por un momento que se queda aquí en la suscripción Cristian, ni siquiera la computadora nivel 9 está tan castrosa como tú wey, no mames No quiero decir que tuve un punto, pero tienes punto y cuando tienes un punto, tienes dos Cuando tienes, cuando tienes dos puntos tienes una pincha linda de cobre Eso que me acaba de salvar a Cristian ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? 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 Puede ser que se quiera, yo soy André, se los es Carlos y Cristian mucho gusto. Comenzamos con el repartito. Ay wey, ay wey en efecto me equivoqué de lado. Si de hecho si. Joder wey. Chingaste tu madre. Fíjate que... Te la aplicaste pero... ¿Qué no se hace? Joder. I'm not even mad, that's amazing. Si nos dijéramos que lo es lo que esperaba, pero casi es 157. Joder. Porque yo me equivoqué, se va muy cerca como para pegar esta otra cosa como este. Oh! ¿André? ¿André? ¿Cómo? Me la aplicaste perfectamente. ¿Quieres saber lo peor del caso? Pues si querés. Exactamente. Jugar. Bueno. Está bien dicho pero me dio cura como lo dijiste. ¡Mostro! ¡hum! ¡Qué delicioso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te lleva antes? No lo intento, no lo intento. Sí, pero... ¿Qué quieres? ¡Flush it! ¡Legas, te vas! ¡Fuck! ¡Laman mi fierro! ¡Boom! ¡Pfff! ¿Qué es eso? ¡Ah, lo maté! ¡A la mierda! ¡Ah, pero Cristian está en el celular! ¡Está en el documento de chingada madre! ¡That's right, kids! ¡Monto! Es que seguía leyendo a Cristian para poder ganar. ¿Qué crees que no te vi? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? Espera. Una de mis ideas la sacrificé para quitarle una quista. ¿Cómo moriste? ¡Fue divertido! ¡Oh Dios! Bueno, bueno, ya pude darlo Pues eso no me animaste Yo estaba muy nerviosa, ya lo hice sin que pase Y ya es la tarde Ahora sí viene con un poco de malagueña, pero... un poco Trampas Magui, te llamaré ahora, no Dale esa No sé, pero yo creo que ya se quedaron las copas No sé, pero yo creo que ya se quedaron las copas